En la Universidad del Magdalena nació una nueva asociación estudiantil. Se trata de Lente Unimagdalena, conformada y constituida en cámara de comercio por educandos del programa de cine y audiovisuales, quienes proyectan promover la articulación, el crecimiento y la formación integral a través de un liderazgo transformador. Lente nace como una iniciativa de la representación estudiantil del programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena, en la que se busca que los estudiantes del programa estemos organizados en un plan de trabajo y en un cronograma de actividades. Estamos muy felices de poder hacer el lanzamiento oficial de esta asociación entonces nada, los invitamos a todos a que estén pendientes a las redes sociales, a sus correos electrónicos. Nos vamos a asegurar de abrir vías de comunicación directa tanto entre el estudiantado como los miembros asociados y la dirección del programa para así lograr nuevas cosas, por ejemplo festivales, beneficios académicos, eventos y festivales, entre otras cosas. Estamos muy agradecidos por todo el proceso que se ha recorrido porque un grupo de estudiantes de verdad se ha unido y ha trabajado por esto pero la invitación es a lo que viene, al camino que nos falta por recorrer a que se unan y coloquemos excelente realmente en el futuro del sector audiovisual y empecemos a trabajar desde nuestra universidad y desde nosotros como estudiantes que somos finalmente los que queremos buscar un mejor futuro para nuestra carrera unirse y seguir construyendo esos enlaces con otras universidades, seguir construyendo esos enlaces con otras asociaciones, mayores grupos de investigación y seguir trabajando y ya desde nosotros como una comunidad empezar a solicitar y realmente pues a mejorar lo que es la academia en el sector audiovisual entonces la invitación es a eso, a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Lente Unimagdalena y que estén pendientes de la convocatoria que se va a lanzar prontamente para que puedan inscribirse y unirse a la Asociación Lente Universidad del Matalí, aún más incluyente e innovadora